Hoy me acuerdo de tu voz, puedo volver a soñar Y aunque no sepado Dios, sé que siempre estás acá Hoy me acuerdo de tu voz y tu sonrisa angelical No enseñarás más, va a ser fuerte Sé que esta vida es solo un viaje, con muchas pruebas para mar No trajimos equipaje, solo estamos de visita Esta vida es solo un viaje, y todo viaje termina Pero cuando el mío acabe, sé que te volverá a besar Pues eres un ángel Ángel mío Ahora tengo un mensaje Para ti papá Mira la muerte, no existe Solo una línea que pasa No tienes que ponerte triste Recuerda que estoy en casa Pues soy un ángel Solo un ángel Bravo, besito Adiós Adiós Adiós